Bueno, verdaderamente estamos de manteles largos. Siempre es un placer recibir a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, por esta interacción con la labor comunitaria que se lleva a cabo desde la sociedad civil, pues para observar y vigilar a la función pública, a los gobernantes, las políticas públicas. Pero en esta ocasión, Luis Alberto nos hace favor de permitirnos la oportunidad de platicar con el doctor Franz van der Schweren. Luis Alberto, yo te agradezco muchísimo tu gentileza de siempre, de los invitados que tienes en las actividades diversas que lleva a cabo el observatorio, pues poder aquí también tener... No, yo agradezco al contrario a ustedes como medio, al público y sobre todo al doctor que nos permite que comparta este conocimiento en un público que realmente es plural, abierto, de análisis y que es lo que nos interesa, que de alguna forma no sean números o datos que se queden en olvido, sino que haya puntualización de cada uno de los temas que se tocó. Él tuvo la oportunidad de ver la información, hacer recomendaciones de alguna manera y pues nosotros quisimos hacer este... Permíteme dar consejo del currículum del doctor. Bienvenido y muchas gracias. Es extenso, pero algunas cuestiones importantes. El doctor van der Schweren es doctor en sociología por la Sorbona de París y en los últimos años de su vida profesional, porque es muy amplio su desempeño, ha venido fungiendo como consultor de las Naciones Unidas en el programa Habitat para la agencia, es una agencia Habitat que tiene como finalidad buscar ciudades más seguras. Esto lo desempeñó de 1996 a 2001, pero nos comenta que aún ocasionalmente está siendo todavía requerido por las Naciones Unidas. Además, ha participado en proyectos como URBAL2, consolidación de los gobiernos locales en seguridad ciudadana, formación y prácticas, coordinado por la región de Toscana, otros espacios públicos y cohesión social. Esto en la comuna de Peñarolén, me imagino que en España, ¿verdad? No, no, eso es en Chile. En Chile, en Chile, correcto. La ciudad, la comuna modelo en materia de prevención. Muy bien. Y bueno, ya no diré más, su experiencia internacional es amplia. No solo es usted un académico, doctor, sino que interviene asesorando a gobiernos y programas de este tipo. Yo le preguntaría cómo nos encontró en León después de conocer la encuesta que se llevó a cabo ahora a principios de año de cohesión social que realizó el Observatorio Ciudadano de León. Para empezar, yo no conozco bien León, he venido dos o tres veces, pero así, de paso, muy poco. Por tanto, mi opinión es a partir del texto de opinión. De las cifras. Y no, no, a partir de... ¿Quiere decir que no tiene prejuicios? No tengo prejuicios. Todavía no tengo prejuicios. Ok. No, leí el informe. Primero, un cuento muy bueno que hay en Observatorio, porque significa que la sociedad civil quiere ser protagonista y no esperar que el gobierno le diga todo lo que hay que hacer. Segundo, que ese Observatorio es autónomo desde el punto de vista financiero y político. Significa que puede tomar su distancia del actor político del momento, porque muchos observatorios han quebrado debido a la politización. Entonces, que sea financiado por empresarios, no es que estoy especialmente un fan del sector privado, pero es extremadamente útil porque garantiza la sustentabilidad y la autonomía. Eso me parece dos puntos centrales. Leí el informe muy rápidamente. El informe, yo creo que hay dos cosas. Uno, el informe, bueno, presenta la cifra real como es hoy día, pero creo que debería llegar un poco más lejos, si es posible políticamente, no es siempre posible, en un diálogo más fluido, un diálogo crítico con la autoridad local. Nosotros le pedimos lo mismo. Oye, ok, está bien. Está bien, porque un observatorio tiene como función, no es una función académica, tiene que ser riguroso, pero tiene que presentar escenario de respuesta a una situación al gobierno, tres o cuatro respuestas y que el gobierno decida. Pero tienen que mantener la información, que la sociedad civil se... ¿Y luego evaluar? Obviamente, no, eso no lo evalúan los electores, lo evalúan la sociedad civil, pero los observadores tienen que decir, oye, si usted trae el ejército aquí va a pasar eso, si usted hace esta cosa va a pasar, si usted hace prevención va a pasar eso. Ok, ahí está, elija usted. Y del primer, digamos, del diagnóstico que se asoma, de lo que dijeron, ¿cuántos fueron, Luis Alberto? ¿Decenas de miles de personas llegaron a cuántas? Como 200 clientes. Los que participaron en la encuesta, no más. Ah, no, en la encuesta fueron 2.500. 2.500, bueno, sí, bastante representativo. El 58% de las colonias, que son 1.350 o 700. Digamos, esto es reciente, es la opinión de una muestra muy amplia sobre cómo ve su ciudad. Le dijimos al 2017 lo que te haya pasado, para no sesgar la situación de este año, pero sin embargo es fresca, ¿no? ¿Qué le dijeron esos datos? Bueno, esta cifra, ok, la primera cifra que me llamó la atención es que León está en el promedio de la ciudad en términos de homicidio, que es el primer criterio, tomámonos como la Ciudad de México, entre 20 y 25 homicidio por 100.000 habitantes, lo cual es elevado, de todo modo, porque el umbral de tolerancia en el mundo es 5. 5 por cada 100.000 habitantes. Sí, eso es lo tolerable. Estamos a 20, 25. Estaríamos ahí hace un par de años, ¿no? Sí. Por lo menos. Sí, así es. Eso es un problema serio. Dos, yo comparé el homicidio doloso en Guanajuato, en León. Me parece que en Guanajuato, como he estado, un aumento bastante brusco en el último año, que normalmente en México, normalmente, puedo equivocarme si los datos no son justos o puedo interpretarlo mal, es un signo de un reforzamiento de la presencia del crimen organizado. Eso es... Creo que coincide con otros análisis que hemos aquí compartido. Así es. Porque normalmente lo que pasa en México, contrariamente a muchos países, el homicidio no crece lentamente ni baja lentamente, crece bruscamente y baja bruscamente. Es el reflejo directo de la intervención del crimen organizado. O pelea entre ellos, o pelea entre la autoridad de ellos, o lo que sea. Y sabiendo que más del 80% de los homicidios dolosos son debido directa o indirectamente al crimen organizado. Entonces, es un problema central. Que es un problema que se enfrenta de manera distinta a la delincuencia común. Sí. Me imagino que hay otras medidas a tomar. O sea, yo creo que básicamente dirían que en toda América Latina el problema... Siempre hay más conciencia entre autoridad política y entre expertos sobre eso. El abordaje del crimen organizado ha sido un poco erróneo. En sentido, abordarlo exclusivamente con fuerza militar, con fuerza, es un error. Sí. El crimen organizado es una empresa. Y como empresa tiene que funcionar y ganar dinero. Pero como una empresa clandestina relativamente pequeña, tiene que articularse con otros agentes de la empresa. Es decir, transportista, gente que procesa, gente que vende, gente que mayoriza, etc. Necesita reclutar en gente, pero no puede reclutar en el mercado normal. Si usted como su empresa necesita transportista, va a haber un transportista. Porque si yo soy crimen organizado, no puedo encontrarlo. Entonces tengo que encontrar lo que hay de disponible, mano de obra, que trabaja en lo ilícito. Eso significa que va a extender su red a estos sectores. Estos sectores van a querer... Partamos de un punto que es muy importante en narcotráfico, que la demanda de droga en el mundo y en América Latina es inelástica. Es decir, usted puede hacer lo que quiere, aumentar los precios, disminuir los precios, la demanda va a seguir igual. 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 ¿Qué significa? No crece ni disminuye. Sí, tiende a crecer un poco. Pero es... Los programas de salud pública en las naciones... Hasta ahora no han tenido... En América Latina no veo un gran defecto. No digo que no hay ninguno, pero es difícil de probar que hay un progreso, porque veo que aumenta en toda parte. El problema es el siguiente, que si usted aumenta el precio, como la demanda es inelástica, y como la demanda es inelástica en el sector rico y en el sector pobre, ¿qué pasa en el sector pobre? Le dan una porquería de droga. Segunda categoría. Envenena a la gente. El precio... Eso ha sido demostrado en un libro bastante brillante de Mauricio Bergman, un argentino, publicado en el Fondo de Cultura y Económica, muestra que finalmente el precio de la droga final al consumidor es estrechamente ligado al grado de represión que usted organiza a la venta final. Significa que en Nigeria, como son bastante tolerantes, usted va a tener un precio bajo la cocaína o droga de ese tipo. Que en Estados Unidos el precio va a ser muy alto. No porque son más ricos, simplemente porque son más exigentes. Pero eso produce un efecto contrario a lo que se esperaba. Segundo, todos estos sectores que son ayudantes, entre comillas, del crimen organizado, quieren ganar dinero. Y no tienen la estabilidad del crimen organizado, en el sentido que si yo soy el patrón de un cartel, yo gano, metamos una hipótesis, qué sé yo, 10 mil dólares o 100 mil dólares, un millón de dólares a la semana, y el otro es mi acolita que dice, pero yo gano 100 mil, él gana un millón. ¿Por qué no voy a ganar yo un millón? Entonces, crea negocios propios. Secuestro, extorsión, sicariato, trabajo, delito ambiental, lo que sea. El tema de la desigualdad, doctor, en América Latina, ¿le proporciona un gran mercado? Sí, le proporciona un gran mercado a condición de adelizar bien la desigualdad, porque es un poco una línea que la izquierda desarrolla con razón, pero partiendo del supuesto que, digamos, la desigualdad aumenta el delito, pero cambiando la desigualdad, no necesariamente el delito disminuye, es una dinámica propia del delito. Y segundo, hay que analizar la desigualdad a su expresión concreta, no solamente la desigualdad de ingreso, es la desigualdad en acceso a la vivienda, acceso al transporte, acceso a la escuela, acceso al sistema de servicio. Hay que analizarla en detalle y ahí ver qué desigualdad interviene en eso. Pero no es automático, porque si no, se termina por decir, ok, eliminamos la desigualdad, la lingüe se va a decir, no es cierto. Y hay gente instalada en el negocio y va a continuar el negocio. El que gana un millón de dólares al mes no va a renunciar a eso, no es tonto. Entonces, y la desigualdad... Sí, no habría trabajo que pagar a eso. Por supuesto. Entonces, no, no es exactamente eso. Entonces, ahí hay que tener en cuenta, cuando se dice desigualdad, sí, a mediano o largo plazo. Pero la forma de incorporación al crimen organizado de jóvenes que no ven mayor futuro... Es una forma normal de movilidad. Aunque empiecen a ganar poco dinero y luego ya escalen, es la cuestión de la falta de oportunidades. Sí, la falta de oportunidades y también complicidad social. Es decir, a través de la música, a través de la opinión pública. Yo fui, no voy a citar la provincia, pero yo fui a un estado aquí, pasar vacaciones, uno de estos años con mi nieto, y vi un nacido hotel nuevo. Entonces, hablé con la gente, ¿qué es eso? ¿Cómo dónde? A los diez minutos me decían directamente que era inversión de crimen organizado. Sin problema. Bueno, entonces, eso estamos legitimando la cosa. O cuando yo legitimo la corrupción, diciendo, va, al fondo, hay que vivir, ¿no? Entonces, se tolera muchas cosas. La famosa historia del exalcalde Tepich, que respondió a un periodista, que le decía, tú robaste mucho. Yo, no, yo robé poco y fui elegido. No, discúlpeme, pero es poco serio. Sí, hay un montón de cosas. Y cómo que la gente se resigna a la corrupción, la acepta como un hecho social. Es como si fuera, hay que ser un imbécil para no ser corrupto, más o menos. Entonces, hay graves. El incentivo es perverso. Es perverso, absolutamente perverso. ¿Qué puede desincentivar estos sistemas de vida y política? Yo creo que primero hay que luchar contra la corrupción. Dos, hay que construir el Estado. Estado serio. Yo creo que la transición desde los PRI de los años 80 a hoy, no ha visto una transición, a mi juicio, es una opinión estrictamente personal. Ha visto un cambio de construcción de Estado suficientemente sólido. Nosotros aquí decimos que el PRI sobrevive en los nuevos partidos como el Imperio Romano sobrevive en la Iglesia Católica. Sí, exacto, exacto. No, como decía un italiano un día que decía, mire, hablando de Italia, hay dos mil años que el Imperio Romano está en crisis, pero sigue viviendo. Un poco eso, ¿no? Hay de eso. Pero yo no veo hasta ahora ningún político que ha actuado, no vamos a ver el futuro de la elección, lo que pasa es que ha presentado realmente un creado Estado. Veo ejemplos brillantes de políticos honestos, alcaldes que han hecho cosas, pero después la discontinuidad, tienen un excelente alcalde o alcaldesa y después viene un miope que no entiende. Y todo se va a la agua. Por ejemplo, hoy tenemos en las campañas presidenciales que el tema principal es la corrupción, todos hablan de ella. Sí. Pero tenemos que pase esta situación donde la Procuraduría de la República se pone a buscar particularmente cosas de uno de los precandidatos, Anaya. Ya. Lo cual no crea Estado, porque es el Estado al servicio de una causa política. Bueno, yo no me pronuncio sobre lo del candidato, no lo conozco suficientemente y no me corresponde votar, así que no... No, no, yo no quiero detener eso. Pero sí que hay que crear protocolo preciso y con control y rendición de cuenta a la población, a la sociedad civil, de la corrupción. Y cuando hablo de la corrupción, no hablo solamente de corrupción del Estado, hablo de corrupción de los empresarios y de todo el sector profesional. Yo cité esta mañana la famosa frase del Papa cuando vino a México, cuando se dirige a los obispos, que les dice, si usted continúa, lo dice de otra forma, pero las frases son esas, si usted continúa a negociar con estos señores, van a terminar negociando con gente con la mano llena de sangre, los bolsillos llenos de plata y la conciencia anestesiada. Si uno lo piensa fríamente, el principal líder espiritual del mundo que tiene que decir a sus obispos, señores, hagan su trabajo, en lo que indistintamente no se contentan de una condena genérica al crimen organizado, concretamente, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen el contrario de lo que deberían hacer? ¡Wow! Imagínense, si la iglesia está a este nivel, ¿qué pasa con los otros sectores profesionales? Sí, ahí se cae un gran esfuerzo que hace de ser drásticos sobre eso. Yo creo que, aquí, construyendo, no sé cómo va la construcción aquí en esta ciudad, pero, estamos construyendo, por ejemplo, a nivel urbano, condominio cerrado. Vi un estudio, muchos aquí, Vi el ejemplo de Guadalajara. Construyendo un condominio cerrado y una escuela pública dentro del condominio cerrado. ¿Cómo quieren que los niños vayan? Absurdo, construir condominio cerrado y construir muros, barreras, que impiden la cohesión, que impiden la diversidad y el respeto. Bueno, los ayuntamientos, en Celaya o en León, están llenos de solicitudes para cerrar calles que, para generar incluso, fraccionarios cerrados donde no lo sabían, que ahí se comunican entre colonias, ¿no? Bueno, pero no estamos combatiendo la inseguridad de raíz si estamos solamente tomando medidas de este tipo. No, estamos, no, porque ese es el background, el fondo cultural que permite que legitima la delincuencia. ¿Por qué voy a ser honesto si arriba son deshonestos? El muchacho que dice, ¿por qué voy a ir a la escuela? Si puedo ganar más. El panorama es muy pesimista, pero ejemplos en América Latina de que se puede ir avanzando y ganándole terreno a eso, por lo menos detener el deterioro. Bogotá, Medellín, son los dos clásicos. No digo que detuvieron todo, pero en fin, Medellín pasó de 390 homicidios por 100 mil habitantes a 20, 30, todavía alto, pero una baja enorme. Se creó una mentalidad, por ejemplo, yo vi en el municipio de Medellín a la policía de Naciones Unidas trabajando sobre el lavado de dinero, trabajando técnicamente muy bien, llegando a detectar una de las formas de lavado de dinero que es la complicidad entre un barrio informal y los funcionarios del municipio. Y hay unos cuantos funcionarios ahora en la cárcel a través de una tecnología, un trabajo seguido de un par de años. Son trabajos difíciles. Y no hay una sola forma de lavado de dinero, hay como 20. Entonces, wow, y va cambiando rápidamente. Hay que ir a eso. La otra cosa que parece muy importante en la cual trabajan con la gente de la Universidad de aquí de la Ibero de León es la reconstrucción del tejido social. Es decir, trabajar a nivel de todos los barrios un reencuentro entre la gente. Y partir un poco de la experiencia que me ha parecido muy interesante, la de Cheran. La comunidad de Cheran que es la única comunidad aquí en este país que ha sido por su propia fuerza capaz de echar afuera el crimen organizado. Bueno, ahí están hablando de autodefensas. Sí, pero ellos no fueron, fue así, ellos tienen su autodefensa y hoy día tienen gobierno por su costumbre. Pero se lo impusieron. Fueron capaces de ponerse, de salir 18 mil personas, salen frente al crimen organizado diciendo, oye, unos matan a todos ustedes se van, se fueron. Si una pequeña comunidad de purepecha es capaz de hacer eso, ¿por qué el Estado no es capaz de hacerlo? Si me pregunto. ¿Por qué hay complicidad? ¿Por qué hay miles de cosas? Ahí se aporta. Ahora, cuidado que no hay que... Yo tendría muchas respuestas pero usted es el que está hablando el día de hoy. No, 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 no. No, no, no quiero... No, pero no hay solamente el crimen organizado. No falta legitimidad de los gobiernos que les impide convocar a la sociedad. Sí. Nadie saldría ahí de la mano de un gobernante a la calle porque no hay esa cohesión, no se ha trabajado, ¿no? Sí, sí, no, no, yo sé. Hay muchos factores en la historia de México. No es fácil de pasar un Estado partido único, un Estado democrático con alternancia y con la velocidad en la cual los escenarios políticos cambian en este momento. No es tan simple. La gente se ha acostumbrado al asistencialismo de los políticos. Yo tengo mi clientela y punto, basta. O sea, hay que reeducar lentamente con paciencia es un trabajo de hormiga. Difícil, pero se puede. Y pueblo... No estamos condenados a repetir esas cosas. No, no, yo no soy... Mira, en el año 90 ¿quién hubiera apostado un centavo hombre de nadie? En el caso, por ejemplo, de un gobierno bien de derecha que en el caso de... ¿cómo se llaman? En Guayaquil, en Quito, en Ecuador, donde el alcalde, ¿cómo se llama? Febre Cordero, después de haber sido un pésimo presidente, fue un excelente alcalde y salvó su ciudad tomando medidas que iban inclusive rehaciendo el mayicón y pintando esa grafiti sobre la columna del gobierno de derecha, bien de derecha. Bueno, que cambió la ciudad, que cambió, literal, porque hubo un tiempo en el año 90 que usted no entraba en el mercado de Guayaquil, no salía vivo o salía desnudo, no sé qué cosa, pero la billetera la había perdido. Bueno, él fue capaz de hacer eso. Hay miles de experiencias interesantes, hay que trabajar con paciencia, no sirve mucho sobre la intervención espectacular de militar, porque no están hechos para eso, y un trabajo de líneas. A menudo es solo pretexto para que los políticos civiles se laven las manos y se hagan a un lado, ¿no? Sí, y para que haya a veces fuerza común y cosas por el estilo, también hay cosas que son graves, no hay que olvidar eso. En fin, creo que es un trabajo de largo aliento donde hay que partir la seguridad de una política de Estado y no de gobierno. ¿Cómo cayeron las... Me imagino que esto mismo lo dijo hoy ante el observatorio. ¿Cómo fue la charla, Luis Alberto? Muy bien, mira, yo creo que nuestro trabajo como organismo día a día vemos que el avance que tiene es no confrontar a la autoridad porque no es nuestro papel, sino sí decir esta es la realidad de lo que está sucediendo y esta es una parte de lo que se ve con la cohesión social. Puedes hacer una reconfiguración de barrios o colonias, hazlo porque yo creo que ahí tenemos muy buenos urbanistas en la ciudad, tenemos un instituto de planeación que pueden ir haciendo... Buena cuatro, ¿cómo está? Perdón. Que pueden ir haciendo precisamente una reconfiguración porque la gente tiene esperanza en esas dos mil quinientas encuestas. Dices, tengo esperanza en tener una mejor vida, tengo esperanza en que mi familia pueda salir adelante, tengo esperanza en que pueda tener una mejor percepción. ¿Ganas de participar? Bueno, las ganas de participar surgen porque precisamente no hay los espacios debidos o los que hay están totalmente fuera de tiempo porque la persona tiene que trasladarse dos o tres horas de su trabajo para dos o tres horas regresar, entonces cuando regresa le dicen, hoy hay una reunión de tal cosa, pues dice, yo estoy cansado. pero sin embargo, por ejemplo, dicen, sí quiero participar, entonces hay que invocarlos a que participen, hay que tratar de hacer que de alguna manera sientan esa confianza. Yo creo que cuando se da todo eso no hay problema, ¿no? Hay veces que algunas veces cuando mencionamos a Eliseo Martínez que en paz descanse y que es proyecto también de él esto que estamos haciendo. Él tenía esa apertura, tenía la apertura con cualquiera de las gentes para poder decir, vamos a hacer un trabajo así, bajo esta forma y en este sentido. Déjame preguntarle algo. La suerte de los partidos políticos están siendo ya muy malos gestores de la vida comunitaria, pero parece que todavía no encontramos la forma otra diferente de generar representatividad es una crisis mundial, pero hay cosas que aparecen interesantes, después de la elección de Trump y el Brexit la gente empezó a despertarse, como que un ligero despertar. La aparición no soy un fan del ni en contra para nada, pero en Macron en Francia, por ejemplo, de algún modo... ¿Un outsider? Un outsider, sí, que es inteligente, brillante, logra cambiar la forma de hacer política, en parte, por lo menos, algunos me dirán eso, de derecha puede ser, no sé, pero... No está muy borrado ya que es derecha, que es izquierda, con este mismo ejemplo que pone... Claro, lo margamos con parámetros del siglo XIX. yo honestamente creo que ha cambiado un poco el aire en Europa, y se ve que todo el mundo dice, ah, se puede hacer Europa. O sea, un presidente que llega, hace un discurso en la televisión con la bandera francesa y la bandera europea. ¡Wow! Un cambio en una dimensión emocional que es muy importante que cambia. la forma de hacer el problema, frente a los problemas, a su manera, pero ha sido coherente con lo que promesió en la campaña, dice, ok, veamos estos problemas. La elección dio, por ejemplo, un cambio en el parlamento, no es un detalle, había 15% de mujeres en el parlamento allí a 40 y tanto. ¡Wow! Es un cambio. Hay derecha crítica y a izquierda lo critican, lo que sea, pero algo nuevo. Yo creo que hay que inventar, no estoy tomando Macron como el modelo, estoy diciendo es una experiencia nueva, porque falta gente. Yo veo en Chile, por ejemplo, la generación joven, con error, lo que sea, pero crea formas distintas de hacer política. Poco a poco se ve que consultan y consultan seriamente a la gente, son transparentes, que es fundamental, eso también cambia. Yo creo que allí hay que ser humilde, saber que no tengo más recetas, pero buscar cosas. Tendría muchas preguntas. No, te iba a comentar. La mañana tuvimos la participación de no menos de unas 90 asociaciones diferentes, inclusive tuvimos que llevar gente para poder hacer interpretación a través de símbolos. Quiere decir que hay sociedad que quiere participar, Hernando, y las tenemos que subir para que precisamente participen y puedan ser y piden sus espacios y piden sus lugares. Tener esa cantidad de organizaciones, no creo que lo veas. Puedes encontrar en algún lugar toda una serie de gente que está acomodada para que se ocupe una silla, pero no se trata de ocupar una silla, se trata de ocupar un espacio que de alguna manera quiero rescatar o quiero hacer. Que se comprometa y que tengan responsabilidad. Mi última pregunta, porque me parece muy importante, normalmente las universidades han sido think tanks, lugares donde pueden surgir incluso cuadros políticos, ideas, proyectos, y hoy en México vemos una crisis donde las universidades se han involucrado incluso en desvío de recursos públicos. Está ahí a la luz lo de la estafa maestra, etc. ¿No nos lastra esto un poco también que quienes pudieran ser los que empujaran ante la crisis de los partidos han quedado sumidos también en los vicios de los partidos? Se ve que hay un poco en la universidad mexicana una consecuencia de lo que pasó hace, no sé, 20, 30 o 40 años una especie de división del trabajo. El Estado pasó en la universidad, te doy dinero, pero déjame tranquilo, haz tu investigación, publica tus libros, haz todo lo que tú quieres, pero yo mando. No te metas. No te metas. Ok. Si se acepta esta lógica, ¿qué hace el investigador? Se dedica con placer a criticar, inclusive el gobierno hacen cosas, pero no impacta. Viajan por el mundo. Exacto, va a todo el Congreso, hace lo que yo hago, en fin. Pero, por otra parte, yo veo eso, por ejemplo, en otros países, en Chile, muchos investigadores universitarios se dedican hoy día a escribir sus dos artículos al año en una revista, no importa que digan algo relevante o no, que se bote el artículo en la basura, no sirve para nada, muchos, pero han cumplido, son buenos investigadores, van a subir la planta a la universidad, van a tener más salario, y tal. El resto no importa. Sí, hay un poco esta deviación, se ha perdido un poco este pensamiento universitario crítico, o sea, crítico hasta cierto punto, pero, que impacta a la sociedad. Lo hay todavía, yo veo en algunos jóvenes aparición y hay una corriente importante que quiere cambiar la sociedad, pero no todos, yo creo que hay una especie de adaptación de la universidad, y además la universidad está un poco en crisis también por el tipo de enseñanza que da, un joven se forma a través de celular, de esto, de la, todo, todo. Y la universidad sigue resagrada. Claro, te hace aprender de memoria la parte del código del trabajo, no sé qué cosa, lo puede ver en internet, ¿para qué aprender eso? Aprenderá a ser crítico frente a eso. Sí, ahí, todavía la generación de profes no ha asimilado el hecho que el joven que hoy día tiene 15 años se ha formado por lo digital y no por la lectura, guste o no. Usted le puede poner una buena bibliografía a cualquier estudiante joven hoy día aunque le ponga playboy en su bibliografía no lo van a leer, pero ahí va a ir a ver en la, y otra cultura que no necesariamente ni peor ni mejor que la mía, pero eso todavía la universidad no ha aceptado esta realidad, no ha tomado conciencia, probablemente necesitamos un par de generación. O sea, la universidad tiene un desgaste también, no obstante el hecho que hay muchos universitarios que se, por ejemplo, la juventud politizada en Chile nueva surge de los líderes estudiantes. Claro. Pero, en fin, y hay poco diálogo de hecho entre ellos y la propia universidad. Mi universidad de los jesuitas fue ocupada hace dos años un mes y después de la ocupación de diálogo los profesores se dijeron cuenta por Dios están más izquierda que nosotros, hay 14 grupos organizados, hay un grupo que se organizó para que todos los estudiantes militantes de su grupo vayan a esta universidad simplemente porque critican y porque está localizado en el lugar donde empiezan a terminar la marcha en Santiago. Entonces, tomaron conciencia, hey, cuidado, no hay que ser ingenuo, y tomaron conciencia de quiénes eran sus estudiantes y hoy día tenemos por ejemplo en una buena respuesta formador que acompaña a la universidad que no entra en primer año porque entra en primer año gente que los jesuitas no tienen habitualmente gente que viene de la escuela municipal es decir, un nivel de calidad de enseñanza inferior al clásico colegio jesuita. Entonces, ahí tienes que formar, tienes que acompañar, tienes que darte cuenta que ellos terminaron su adolescencia en la universidad y si no haces eso, no educas, tienen que socializar estos muchachos. No prefabricados los modelos. No prefabricados, no, no, porque en universidad clásica como viene todo en la alta burguesía, un profesor viene a su clase, da lo mismo lo que vomita en su clase, los tipos lo asimilan de otro modo y viene al examen. Entonces, tiene un tipo que viene de una escuela donde no escribe bien, no ha leído nunca, tiene que tener paciencia para enseñarle estas cosas y al fin serán igual a otro. Pero hay un trabajo que hacer. Yo creo que hay también una crisis interna de la enseñanza. No es casual que toda la reforma de educación está en crisis del mundo entero. Todo se está moviendo. Todo se está moviendo. Está muy un cambio apasionante a mi juicio de civilización. Entonces, el caso de México es un caso, entre otros, que mala suerte tiene un crimen organizado porque tiene al lado el mayor mercado de drogas. para suerte. Puede sonar un poco políticamente incorrecto, pero ese crimen organizado mexicano ha mostrado una gran capacidad de emprendimiento. Efectivamente. Efectivamente. Como decía un amigo mío, ¿por qué no terminamos de construir el muro con el otro y al otro lado? Totalmente, hasta la mitad está hecho. Liberalizamos las drogas y cada uno se la regla y pongamos un acuerdo con el crimen organizado para que enfiesten inteligentemente. No sé si era la solución, pero yo escuché eso en una persona y me se va a estar... Tiene cierta lógica. Tiene cierta lógica. Voy aquí pensando bien. Doctor, muchas gracias. Por esto, por tu charla. Luis Alberto, por favor. Porque toda la información ya va a estar disponible en la página de internet del observatorio. La encuesta completa. La encuesta completa, pero además las aportaciones. Aquí las universidades nos ayudaron mucho, lo que sea, a pesar de cualquier cosa, la Universidad de Guanajuato, la UNAM, Ibero, la Salle y otras más, la UMANI, que nos hizo favor de facilitarnos al doctor Rocío, que muy atentamente nos apoyó. La maestra Rocío Navarra. Y en este caso, esa información la hicimos en base a gráficas. Porque ya sabes que los números son muy fríos y el que los sabe interpretar no tiene problema, pues es poder. Pero lo que queremos es que llegue a cualquier persona y pueda tratar de ver esto que dice el doctor. La encontramos como encuesta de Cuestión Social 2018. Encuesta de Cuestión Social. Quieren interpretarla, quieren compartirla, quieren tomar una lámina, quieren hacer alguna cosa, ahí está. Es un elemento para partir a otras investigaciones. Agradezco a tu público, agradezco a los medios, el doctor que me haya permitido invitarla también. Los agradecimos solo nosotros que Luis Alberto haya permitido que el doctor Franz van der Schuren, experto en temas de, le podríamos llamar de habitabilidad de ciudades o de sociología. urbina de prevención. Si se quiere, puede ser algo así. Su especialidad es sociología, primero que nada, ¿verdad? Y desde los últimos 20 años, sociología urbana y prevención al criminal. Pero ahora está usted en América Latina, no tanto analizando lo que pasa en Europa porque son realidades distintas. De acuerdo, de acuerdo. Allá es otro el tema, la migración y las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Amos. Gracias. Yo continúo porque tenemos mucha información al día de hoy. Regreso en un momento.